Hola, ¿cómo están? Soy La Payasa Pocotitos Y bueno, pues, este video es para invitarlos a que vean el programa Soños y Fantasías con Farid Ayer estuve haciendo Dinámicas bien padres Descensificándolo del 15 de Septiembre Y pues para dar el grito de hoy ¡Ahhh! ¡El grito del 15 de Septiembre! Yo no voy a dejar el grito al rato porque me van a jugar a este No se lo pierdan el programa en Fantasía Bebé ¡Suscríbete al canal!